¡Hola, hola cafetíneos! Bienvenidos al capítulo 26 de Pokémon X Hardlock Vamos a continuar, vale chicos, no sé que me ha dado últimamente programar tardísimo Son las 3 y 24 de la mañana Así que me intentaré no chillar mucho, ¿vale? Sí, bueno, igualmente sabéis que yo no chillo de normal, pero Sí, es lo que me refiero, ¿vale? Eh, esto Eh, vale, nada Pues hay que ir por la derecha, supongo Y aquí vinimos por la izquierda, no sé Esto significa por fin una nueva ruta Esto significa que tengo que tener el móvil a mano y no lo tengo Ay, el móvil, ¿dónde estás? Mierda ¿Dónde está mi móvil? En serio, vale, lo he visto Ay, perdón chicos, un segundo, vale, ya está Porque la, el, el, no más que nada porque en el móvil están las, las, bueno, nota 15, vale, perfecto 15, perfecto 15, perfecto Eso es un entrenador Eso es un entrenador, creo yo, ¿no? ¿No? ¿Ah, no? Vale Pues, vamos a ver, no sé si hay más para adelante para capturar otra cosa o simplemente es esto de aquí A ver ¿Dónde vamos a montar otra señora, vale? Y ahora veremos que capturo y que no capturo porque Es interesante ver Las posibilidades que nos da la ruta Creo que por un momento se ha quitado el problema Da igual Ahora he visto mi, mi, mi fondo de pantalla por un segundo creo Es una gran derecha Es psíquico, psíquico Es quimikko, psíquico Bueno, nos estamos arrojiendo a la ruta de Çok Gimeko, tu casa Venga Vaya, hostia, me ha metido el Gimeko, la verdad Vale, fuera Uso, se va a 43, pero en realidad yo no puedo subir hasta el 47 o 48, así que Tenemos niveles para subir de sobra, chicos Vale Pues el primer honor, el Pokémon de la horta de 15 Va a ser ni más ni menos que un Mightyena, cargue Siniestro, no está mal Y el Mightyena va a ser Con intimidación, ojo Vamos a cambiar ya En fin, menos 10 Un Mightyena con intimidación nos viene muy bien, la verdad, no lo voy a negar El modo va a ser para Full, es lo que no tiene que ser para él, chicos Igual que posiblemente el siguiente sea para J ¿Le he dado algo? Vale, vale, vale Le he dado algo No, no, no Y no voy a atacar con nada O sea, va a poner una Super Ball Vamos a poner una Super Ball Que lo va a atrapar, que yo lo sé Tiene el nombre exacto de Full, eh, vale Mientras tanto Uno Dos Casi Vale Perfecto, que falle todo lo que quiera Va otra Super Ball No pienso atacarle porque lo vamos a matar y no quiero Full, 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 Full Aquí está, Full 02 Sabía que Uno Dos Tres Así que está hasta ahora porque estoy mirando Ahí está Pues Full 02 Para ti se Mightyena, ¿vale? Full Y estamos grabando Perfecto Vale Vale, antes de subir un nivel con Mightyena Perfecto Sustituto Me habéis dicho que usé una Capsulabilidad Con... Pero no tengo una Capsulabilidad, creo O sea Para cambiarle al Green y a la... La esto Ahora lo veré, ¿vale? Ahora lo veo Vale Si quiero moto, obviamente Supongo sin esto, no viene bien, la verdad O sea Full 0 2 Vale, pues Ahí va Tiene Intimidación además Nos viene muy bien Porque Intimidación baja el ataque O sea, está muy bien Está muy, muy bien, la verdad Y la Capsula, no sé Dónde me dijiste Es que usaba Si es el superletramiento O dónde es Pero ya lo veré Ahora después Fuera de cámara Porque es que no sé Realmente de dónde es De dónde tengo que sacar La Capsula para... Mira, al entrenador aquí ¡Ah! Que se todo despegado ¡Ah! Vale Recordad que tiene que llevar Nuestro equipo Más o menos vivo como está Hasta la Ruta 18 Para poder evolucionar Al que queda Todo lo demás son falacias Vale Vale Vale, Supreme 63 de vida Wachog no es... No, no, no No hace un tajo un río Más Psyche Vale, perfecto Vale Vale, nos movemos con restos Eso es lo bueno Recuperarse con restos Siempre es bueno, chicos Buenísimo 70 pesos No creo que tenga nada Para ir a mí en 70 pesos Está muy doloroso Cuanto ha cumplido No entiendo tu estrategia Wachog Te culo No entiendo la estrategia Que está siguiendo Wachog Ala Para el suelo No lo entiendo No, no, no Simplemente no lo entiendo Vale Voy a sacar Seadra 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 Aunque este tipo de dragón Creo no lo va a hacer por dos Pero Sí, porque No, perdón No sé No, no, vale No seadra 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 No seadra 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 Que es dragón No he dicho nada Buen avól, tío Obviamente Voy a esto Sigo sin quitarle Debo Dejamos nuestro combat Ser que tenga lugarita Ahí sigue ¿No se le ha quitado? Debería Pero es que tampoco Tengo ningún objeto Que ponerle De momento Así que Tampoco igual Eh, vale Es Wobat Squad Es Volador Volador psíquico ¿No? Que siga Vamos a seguir con over Psíquico no over Tengo un poco la nariz La nariz, ojo Me rasco la oreja Estoy finísimo, chicos Solo hasta si media de la mañana Estoy finísimo Estoy ultra fino O sea, está ultra solo Ultra 1 Y yo estoy ultra fino Me, me, me Me cago en todo De esa mañana Vale Perfecto Mientras tanto Vencemos a este ranger Que no nos da ningún problema La verdad es que vamos muy bien Vamos demasiado bien en este bloque Es el bloque más fácil Ya que me he enfrentado de largo Sinceramente O sea, no tengo por qué negarlo ¿Qué más hay en esta ruta? Si hubiera sido clave Un guacho Pues finalmente tiene, la verdad Eh, el siguiente Seguramente sea para JSCA Se llama así Será para él seguramente Porque Valoro bastante la gente Que se pasa por Todo lo que subo, ¿vale? O sea, valoro bastante Para ir por un Pokémon No lo voy a negar Valoro bastante Que estéis aquí en el directo Hablando todos y tal Pero valoro un poquito de más Que la gente que se pasa bien Por cosas que no son Pokémon Porque sé que a la mayoría Se los interesa Pokémon Y por eso el canal es de Pokémon No por otra cosa Pero vaya Muchas gracias a todos los que os pasáis Por las otras cosas Sea Valorant Sea Lo que esté por subir Que a lo mejor En un futuro subo De Abba y Dele también Así que gracias a los campeones De otros vídeos también Se lo agradezco de más Porque sé que Pokémon Nos va a gustar O sea, Pokémon es la subida diaria Porque sé que os va a gustar Venir por Pokémon A mí me encanta Pokémon también No lo voy a dejar Pokémon ha sido uno de las Sags que me ha dado con mi vida Pero agradezco también Que cuando subo otras cosas Que a mí me ilusionan Y que Cuesta más de hacer Que Pokémon Porque Pokémon Sinceramente La La edición de los episodios De Pokémon Vale, la tengo dominadísima ya O sea Es hacer Tres clics Poner todo en su sitio Cuadrar Y fuera Las demás cosas Suelen ser más costosas Porque es en plan Aparte que es algo nuevo Tengo que tirarme más tiempo Tiene un objeto Por cierto Pero si estoy a la turquía Eh, sí Tiene un objeto Directo Vale Eh, vale Sí, he tirado para abajo Porque es que está así un poco Vale, perfecto La cámara está bien Sí Vale Y pues eso Agradezco Agradezco de más Cuando os pase por otra cosa Simplemente era eso No he paralizado a A Suprema Así que Vamos a poner a Ángel de primeras Me habéis dicho que Mira, a Migue Me habéis dicho que a Migue y Ángel No los usó mucho Pues ahora voy a usar a Migue y Ángel Me van a matar a Migue o Ángel Compate doble Compate doble Pues voy a usar a Migue y Ángel A los dos A los dos Venga Se puede decir que no los uso Venga, vamos Tipo fantasma y tipo hada Supongo Compate Pokémon Jamás podría estar tan generosa invitación Ah, he abriado tu voz ¿Quieres compartir, verdad? Mmm Es que es algo así Lo siento Es algo así Vale Molly y Mila De Flimmy y Fluente Vale Justo tipo hada por ahí Por cierto Vale, no puedo hacer surf Importante porque si no Se va a matar a quien no quiero que mate Pero esta es bicho Esta es bicho hada, ¿no? O sea, la pura O es plantada Algo de eso es Vale Y tu antiaéreo este Algo de cabeza Antiaéreo No lo matará Supongo Pues no tiene ataque suficiente, claro Vale Ataque ala Eso le ha quitado bastante Sí Por turno debería quitarme mucho Pero cuidado con todo lo que no sabemos ya, ¿vale? Campo de hierba ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho Campo de hierba exactamente? Ah Está curando Eso es lo que hace Curar Eh, Florete Tú estás muerto Se queda igual Si te has curado Wow Bueno, pues nada Ataque ala este señor que se va a morir Y tú vas a hacer un antiaéreo Otra vez a este Se va a ir el lag ya Porque vamos a matar a uno de los dos ¿Vale? Y cuando te bajan los FPS La que se nota la que bajan dos FPS A 28 FPS, ¿eh? Como lo padezca Yo lo juro que lo gripo Vale, fuera Y de repente va bien Ahí lo tenéis A ver, que bajan dos FPS Y se nota un montón En este juego Vale, la bola sombra me da igual Perfecto, la bola sombra La puedes guardar como me quieras Pero estás más muerto que vivo Venga Y a ver, ¿le voy a hacer surf? No, no, no No vamos a hacer surf No Tenemos un charizar Surf acá Diffling Lenguetazo No puedo estar aquí tan al lenguetazo Fíjate Fuera Perfecto Adiós Diffling Que la fuerza te acompañe Vale Vale Ahora sube el nivel Perfecto Vale No eran Compate doble bien pasado No eran nada de otro mundo Pa'lante Aquí Esto es para golpe roca, creo Esto es para una meta y no tenemos Esto es para golpe roca No tenemos golpe roca todavía ¿Quién chupa? Vale ¿Qué está pasando? Lison, ¿qué quieres? Señor Si las investigaciones del Profesor Ciprés La mal evolución libera De golpe toda la energía oculta De un Pokémon Y no tengo una fuerza Que jamás podía obtener Mediante la evolución corriente ¿Vale? Tal vez se trate de un potencial Compartido por todos los Pokémon Y seres humanos O tal vez únicamente Lo poseamos unos pocos elegidos Te insisto en reflexionar sobre ello ¿Por qué me llamas para estas cosas? No me llamas para estas cosas Estas a las entes festivas Por favor Y si no tienes unas cosas Yo no sé Vale Señora Señora Yo quería competir con usted Señora Vale Este tipo de hadas Este señor siempre tiene tipo de hadas O sea Todas las jovencicas Todas las niñas de aquí Tienen tipo de hadas Todas Eso es un eléctrico Tipo eléctrico vale Por nada Vamos a competir eléctrico con eléctrico Porque es que lo demás Tengo un problema No me ha quedado over No me ha quedado over Perfecto Venga Atácame con esa electricidad Rayo carga Joder Es un Mamadísima madre A ver Se sube el ataque especial ¿No? Sí Vale Pues hay que llegar con él Antes de que se Siete más El ataque especial Tiene un rush Over Sí, sí Es poquísimo efectivo Voltio cambio Cambio Vale Venga A ver ¿Qué me sacas? Que es tipo hada Venga Ahora lo matáis Que es hada puro No puede ser más hada Bola voltio O sea No existe Pokémon más hada Que ahora lo matáis Verdad sí Pero Ya me entendéis Y no existe Pokémon Que está Que está más muerto Que ahora lo matáis Ya Es un ataque rápido En la cara Que Que se va a reír O sea Va a ser el ataque Tan rápido Que se va a reír Hasta luego Hasta luego Bye Estás bastante prestigios De la mañana Que me va a la cabeza Chicos Es lo que hay Vale Me ha sacado Deden obviamente Venga Sácalo Está muerto O sea Otro rayo Y está Está fuera Si Deden Le lanzamos otro rayo Y ya Ya no existe Deden Deden ¿Dónde está Deden? Fuera Adiós Ratita Vale Perfecto Vale Y Miguel Va a subir Deden también Era obvio Otro Suvenio Perfecto Creo que hasta el 48 Lo veré ahora Fuera de episodio Vale Pero creo que hasta el 48 El siguiente gimnasio Y vamos Muy bien Estamos en el 44 No me hace falta ni a volear Voy a ir directo Vale Esto tiene pinta De que hay aquí Objetos Así vamos a luchar Con esta señora ¿Dónde está aquí? Su llamada ¿Verdad? Llamada de quién Señora Por favor Dios Es extraña Es que llamada A mí no me ha llamado a nadie A mí me han dicho Que venga aquí a grabar No Ya está Vale Es fuego Fuego Mierda Es fuego fantasma Ataqueal O sea claro Está pensando ¿Qué hago? ¿Qué me he pagado? Ahí se me ha dado 11 FPS Oh Aventamos un ataque Vale Muy bien Miguel Por cierto Alguien me preguntó el otro día No me acuerdo quién fue ahora ¿Por qué no puedo usar la mega evolución? Pasad por las normas de abajo Lo recomiendo ¿Vale? Para ser más difícil Este bloque Porque es que está siendo un paseo La verdad Está siendo el bloque más fácil De los que me he enfrentado Mira que el de Omega Rubik Pensaba que era más fácil El juego que esto Incluso el de Omega Rubik Duosión Duosión Es psíquico Duosión es el psíquico Puro No No Tampoco puede salir No, debo Que se quede este Eh Bueno, a lo que iba Pues las reglas Eh Para hacerlo más Difícil Como iba diciendo Eh Puse una regla más Que es que no puedo usar Una mega evolución Hasta que el rival la use ¿Vale? Simplemente para que No me lo vas a matar ¿No? Es chico carga Pero no No, no, no Estos infartos A estas horas de la mañana No vienen bien La verdad Estos mini infartos A estas horas de la mañana No vienen nada bien Os juro que yo lo mataba Me lo mata Me lo mata Pero menos mal que no Pues estas cosas No quiero sacar a Miguel Porque a Miguel Me interesaría Sé que a Miguel La lucha final No me interesa O entre otras cosas Porque es Es un Gardevoir Para la liga final De hecho sería Mejor Aura Con su mega evolución Que Miguel Pero para el resto De la liga O resto de mega evoluciones No saquen Nos vienen muy bien O sea A la que yo sepa Que un entrenador Aquí no hay nada En serio A la que yo sepa Que un entrenador Puedo usar la mega evolución Yo la voy a usar Sin más ¿Has tenido solución? ¿Aquí dan algo? ¿Qué coño? Vale ¿Esto qué es? No recuerdo este sitio Supongo que es una ruta diferente ¿Esto es una ruta diferente? Pues el Pokémon de esta ruta Va a ser ni más ni menos que un Pañal A cero bicho ¿No? Que le mete Sí A cero bicho Que le mete Es un No quiero matarlo Lo mataré de un sur A ver si que Y ya está No, no, no Lo mata Sí Lo mataré de un sur Grinja ¿Por qué? Si no le sacas Ni 10 niveles Tío Eh, vale Combate doblísimo Salahora Y por eso chicos No he hecho surbo antes En el combate doble Porque es que Habría matado Nostro Charitar Y habría sido en plan Nice Un Cesar Chan Vale Pangor y Gardor Vale Ese Garbodor Estamos dando A banda vital Mientras tanto Que Grinja Se ocupe del De otro Sí, rompe los moldes Que quiera Guapo Guapo Creo, guapo Vale Supongo que Le voy a hacer Le voy a hacer Sub No Sub Fue acá Esferoral Al Pangoro Vale Ángeles es más rápido Sí Ángeles es más rápido Con lo que veo Y ese Pangoro Debe estar muerto Porque es tipo siniestro Pangoro es siniestro Y ese Feroral Le va a hacer mucho daño A ver Hasta luego Pangoro Un abercito Vale Fps Podéis volver A subir Vale Tóxico Ángel Claro Me tengo ataque Oseo Que le va a quitar Bastante el ser veneno Tierra le hace Por dos a veneno Si no lo guardo yo mal Vale Vale Voy a hacer Surf Oto Surf Surf Kaka Surf Kaka Chicos Surf Kaka Comparte el doble Porque le pega Al liao Vale Ya debería estar muerto Con el ataque Oseo Le va a meter Este Como no haga tres No lo mata Perfecto Gracias por hacer tres Lucario Eres Eres besito En la frente Vale Perfecto Supren nivel 45 En serio Supren Cabeza de hierro Por fin No da que tipo Hierro 80 de daño 70 60 70 Adiós Es un ataque Rápido Muy bonito Pero es que Cabeza de hierro Osea Por fin puedo hacerle Algo Tipo Penorio Tipo Adajo A este señor Vale Cabeza de hierro A mi Cabeza de hierro A mi Tenemos el equipo Medio muerto Aura de primeras Está llegando el equipo A unos límites Que no Quiero sospechar Eh Que pasa ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Pues ya me diréis Que para qué es esto Si consigo algo Aquí exactamente ¿O qué? Juerda de vida Perfecto Vamos a continuar Palante Osea No Me ha dicho Alguna priorita Pero no sé Exactamente Qué Qué prioritas Tengo a aprender Ni cómo Tengo a aprender Ahora Creo que esto Era la otra ruta Hay que desperdiciar Este Pokémon Pero bueno Tengo los Pokémon Muy tocados Y no quiero aventurar Mucho más en esto Porque creo que es Algo opcional Así que Vale Vamos para arriba Y vamos a ver A dónde Vamos Por aquí Creo que ya estamos llegando A la siguiente ruta O lo que fuera A ver Estamos ya en pueblo fresco Estamos ya en el siguiente gimnasio Buenas Sock Vale ¿Qué le pasa? Hace tiempo no nos vemos ¿Qué tal todo? De joven Yo también Me marcaré en un viaje Visité en numerosas regiones Sobre Me permitió conocer A multitud de Pokémon Y disfrutar De las especialidades culinarias De cada lugar Coño Por eso Conozco también Todos y cada uno Los cafés de Kalos Me parece perfecto señor Por eso es lo que se va Por las ramas Paciencia Dex Si os estoy contando Esto por una razón Vale Si supongo Si no se te olvidaría Si no se te olvidaría El Pokémon legendario De la región de Kalos Se llama Sernías Hoy vuelta Si tienes el Pokémon Cuenta la leyenda De todo aquel que lo ha visto Se ha sentido sobrecogido Por su inmenso poder Lo único que sabemos Es que Si una X Ya Claro Es Pokémon X Contra lo que el tipo de energía Transmite energía vital A su vez de un Pokémon Y las plantas Haciendo que Revolse en mi telidad Vale Conuntos de invitar A un Pokémon tan impresionante Como este Cuando el Pokémon legendario De la región de Kalos Se queda sin energía vital Se retira a su guardia secreta Y si subo en un profundo sueño No es nadie sabe Donde está ese lugar Vale, perfecto Eso sería genial Si dieras con su guardia Inténtalo Vale, perfecto Venga Si me haces una pista Estaré más feliz Que las castañuelas Sin embargo He aprendido este viaje Para entrenar a tus Pokémon Así que no quiero cargarte Con otras tareas Disfruta del viaje Vale Supongo que llevamos al gimnasio Vale, trobato Venga Por abajo He ido por abajo, señor Bueno, supongo Bla, bla, bla Pokémon, vale A la ruta helada Encontraré con dos culones Contraros en tras de las Pokémon Hay una ruta helada por aquí Señora ¿Qué le pasa a usted? Eh No puedo comprar Lo siento Me encantaría comprarte El hecho Mug Pero No puedo Te lo juro Te lo juro, señora Que no puedo Vamos a un viaje ¿Por qué? ¿Por qué estamos cambiando De cámara? Me da un mal rollo Cuando cambia de cámara El juego así Vale Vale Si es que no es este tipo hielo O sea, quizás es clave Porque le ponen a hacer P1 Eh Los tipos de lucha son clave Vale, el tipo de lucha Que tenemos Y la grava que ni nos miren Vale Esto es Porque está lleno Porque está lleno de fantasmas Porque esta ciudad llena de fantasmas Da Una poquita de miedo ¿Eh? Bueno Vale Tengo que ir por arriba A la ruta helada Entonces ¿O cómo? Tengo que ir por aquí Si o si Ruta helada O sea No, pero se ha salido Para abajo Así que no sé ¿Qué planean? No, pero se ha salido Por aquí abajo Pero aquí está Haciendo Pokémon Y Aquí no hay nada Más ¿No? O sea, por aquí es Otra ruta Y ya está Sendero de Wadswein Vale Pues lo vamos a ir dejando Por aquí, chicos Que creo que tenemos Es que por aquí Creo que no es Voy a abrir el mapa Y lo dejamos por aquí ¿Vale? No quiero GTS Vale Mapa Usar Quitamos Y estos Reminiscencia No sé qué es exactamente Y centro de Pokémon Vale Gruta helada Vale, pues Creo que voy a ir a la gruta helada Muy bien El señor me ha dicho algo Con la gruta helada Así que hay que ir para arriba Supongo Vámonos para arriba Donde estábamos Y despedimos allí, chicos Que ya vale por hoy Ha estado muy bien El capítulo de hoy Ha estado perfectísimo Y Vamos a empezar el siguiente Con Con Capturas, supongo Y va a ser para JSCA Seguramente Vale, chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Si os ha gustado el like Si no os suscribiros Creo que ahora grabaré el otro Que estoy un poco Prendado con la boca todavía En fin Tenemos el video de Discord ¿Vale? Que está en la descripción Pinchar el link Si os queréis unir Y tenemos Nuevo grupo de Telegram También Si tenéis Telegram En el teléfono Os podéis unir Sabéis que No da números de teléfono Y nada Es totalmente privado Todo en Telegram Más seguro de WhatsApp Así que os animo A unirnos a la Os animo a unirnos A la comunidad de Telegram También No sé qué me pasa Bueno, sí, que es tarde Que tengo sueño Bye